A Leida nos trae un caso de pago en moneda extranjera y la pregunta que ella nos trae es la siguiente ¿Pueden suspenderme los fines de las llaves porque me niego a pagar en divisas? Ella nos explica que en su condominio no hay junta de condominios de hace más de un año sino que existe un grupo de copropietarios que se reunieron y decidieron hacer mesas de trabajo y establecieron el pago de un dólar como condominio, pero un dólar en moneda extranjera no reciben bolívares al cambio del día y dentro de las informaciones que ellos dicen que hay 12 propietarios que no se encuentran al día y ella dice que ella no se niega a cancelar su condominio pero que no tiene divisas y que ella lo que quiere es hacer la cancelación en bolívares y en la cuenta bancaria del condominio y que ella pueda tener su soporte de cancelación Ella vive sola, tiene cuatro llaves de contacto, dos controles de estacionamiento pero la persona que lidera el condominio dice que solamente va a aceptar codificarle dos llaves porque ella solamente tiene derecho a codificar dos y que le va a dejar sin efecto el acceso o bloqueado los otros dos controles y esto producto de que ella está morosa en el condominio Ella también nos dice que ella quiere saber si es legal lo que este grupo de colaboraciones está haciendo porque realmente ella no se está negando a pagar por otra parte le parece injusto que le puedan negar acceso a su vivienda, a su residencia por el argumento que ella ahí está exponiendo Ella dice que es una persona enferma, que si necesita por ejemplo meter una ambulancia al estacionamiento o hacer una mudanza aunque no tenga carro, requiere tener acceso a ese pin del estacionamiento y de cualquier forma lo único que le van a permitir es el punto de la reja principal Bueno, mira, aquí hay muchísimas cosas muchísimas cosas porque fíjate que esas personas que se llaman colaboradores terminan siendo miembros de una junta de condominio que aunque no le han colocado esa, no se han colocado ese traje pues ejercen sus funciones aunque pudieran ejercerla con abuso de derechos Por eso es tan importante y yo no sé por qué se le tiene miedo a participar Yo entiendo que no quieran participar, o sea, de alguna manera no tienen tiempo consideran que no tienen las competencias y que no exista nadie que quiera postular Ahora, que existe un grupo de personas en la misma, tres principales o tres suplentes o seis personas y que no quieren llamarse juntas de condominio que para mí, pues realmente es visible porque están ejerciendo las funciones Sin tener el título, sin tener el cargo, cuando yo me hago cargo de asuntos ajenos tengo que responder por ellos, tenga o no levantado un acta de asamblea tenga o no haya tenido o no adjudicado ese cargo Entonces, lo primero que le tenemos que decir a esta comunidad de copropietarios es que legalicen esta situación, que consulten a los vecinos ya que están trabajando y tienen mesa de trabajo consulten a los vecinos y ellos están de acuerdo en que esas personas formen la junta de condominio y levanten un acta porque con ese acta se puede llevar a la entidad bancaria hacer el cambio de firmas y los vecinos van a poder cancelar en Bolívares ¿Y por qué les decimos esto? Porque bueno, si bien es cierto que se pueden hacer transacciones en divisa tiene que haber un acuerdo y un acuerdo en condominio se llega a través de una asamblea bien constituida para que decidan que no puede pagarse de otra manera sino en Bolívares porque la misma ley del Banco Central dice que una persona puede liberarse de su obligación pagando en Bolívares el monto en dólares o en divisa que haya acordado. ¿A qué tasa? A la tasa de cambio de la fecha que se produce el pago. No se le puede eliminar esta opción de pagar en Bolívares, primero porque no ha sido tomada no es una decisión fundamentada cosa diferente sería que van a comprar por ejemplo una pieza, que la pieza viene en divisa que hay que comprarla al extranjero que no hay otra forma de pagarla sino de esa manera pues cada uno de los propietarios tendrá que ver cómo conseguir esos dólares y entregarlos porque así se combina con el proveedor esas son las condiciones que se combinieron con el proveedor y las obligaciones hay que cumplirlas tal y cual han sido contraídas han sido convenidas entonces en este caso creo que tenemos que resolver algunas cosas eso por una parte, para que pueda tener al menos legalidad y a la vecina le informo que si por casualidad su temor es no tener cómo comprobar el pago pues yo le doy una sugerencia tómale una fotografía el billete del dólar que está pagando imprima esa fotografía y pídele a la persona que se le está entregando que le ponga de puño y letra que ese dinero lo está recibiendo por concepto del condominio del mes que incluye y firme en esto que le sirva como constancia de pago no solamente el depósito en una cuenta bancaria puede ser un principio de prueba una prueba de que se ha pagado con su obligación sino que también de esta manera usted puede ir respaldando su obligación lo importante es que no nos quedemos paralizados y que no contribuyamos con los gastos de nuestra comunidad porque si nosotros no los hacemos y un grupo de personas piensan igual que nosotros el edificio se nos va a venir abajo y el condominio se nos va a venir abajo entonces creo que ambas partes tienen que buscar puntos de encuentro este grupo de propietarios colaboradores bien pudieran constituirse en una junta de condominios porque ya están ejerciendo sus funciones legalizar el tema de legalizar el tema del acta que es importante para la movilización de la cuenta siempre es muy importante y además regularizar otras cosas como la representación legal esta es la recomendación que le damos a esta vecina a Leira Cubides acerca del pago del caso que nos envía al servicio de atención gratuita de MiCondominio.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!